Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. En el sector El Hoyito de la vereda San Benito se adelanta la renovación de la red de alcantarillado. Una vez culminada esta obra se dará inicio a la construcción de una placa huella. Dentro del programa Más Servicios Públicos para Todos, la administración está ejecutando la renovación de la red de alcantarillado en el sector El Hoyito en la vereda de San Benito. Vamos a reemplazar un alcantarillado.